Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en España. Estamos muy muy contentos de compartirles el inicio del Elegido, una película que hemos agradecido durante mucho tiempo, de Antonio Chavarrías, productor, guionista y director del Elegido, y amigo de muchos años con el que hemos compartido muchas lindas experiencias, algunas películas de algunos años, y compartimos este sueño con un elenco tan especial, tan maravilloso que me permití presentarles, y después les voy a pedir al director, nos platicamos un poco de qué trata nuestra película. Tenemos aquí junto a la directora Ana Mujer, que hace el papel de Silvia Aguiló, tenemos a Henry Guzmán, que hace el papel y depreta a Trotsky, tenemos al personaje de Natalia, de Trotsky, tenemos a Alfonso Herrera, que nos va a mercader, tenemos a Alejandro Calva, de los musiceros, tenemos a los secretarios de Trotsky, y estoy muy contenta también de que nos acompañe, de Leila, que es de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, que nos han hecho posible llevar a cabo este proyecto, un lugar emblemático donde acontecieron todos los eventos que van a narrar nuestra historia, y que además, es una película como esta, que es una composición México-España, pues permite traer una derrama económica importante a una ciudad como la ciudad de Perú. Y la de Silvia, por su presencia, yo le pediría en torno, si nos quieres compartir un poco de la película, de tu tipo de trabajo, gracias. Bueno, primero agradeceros que estéis bienvenidos a esta convocatoria, que es importante que está arrancada la roba, como ha dicho Mónica, es la película que ya se empieza a gestar desde hace años, y ha sido fácil llegar a este momento, no sé si llegamos muy preparados, yo me he dicho que muy contento con el tipo de tipo y artístico, pero lo que puedo ver. La película ya sabéis que habla de la sesión de Trotsky, y se centra en el seguimiento de la persona que lo asesinó, Ramón Mercader, es un catalán, una persona comunista de Barcelona, que en plena guerra civil lo capta el GPU, que era el servicio secreto de la época soviético, lo estrena en Moscú, y lo envía a París con una nueva personalidad, la de un millonario belga, donde conoce a Silvia Aguelov, que es una joven de oyorkina, Trotskista, y a partir de ahí viajan a esta ciudad, donde, como bien sabéis, Trotsky había conseguido el asilo que en otro país le había conseguido, donde estaba refugiado, y ahí de hecho arranca la película con todas, con una serie de tramas entrelazadas, la primera es la del asesinato, pero también la relación que establece con Silvia, a lo largo de dos años, que estaban a punto de casarse con la asesina Trotsky, y otras subtramas que hay, entre la policía mexicana, que está intentando impedir el atentado, con Emilio Echeverría, haciendo del jefe de la policía secreta de la época, el coronel Salazar, y esa es la trama, la trama que alimenta nuestra historia. El equipo, tanto el técnico, el equipo técnico mayoritario mexicano, es una película que se rueda mayoritariamente aquí en Ciudad de México, luego hay dos semanas en España, donde se rueda lo de Barcelona, la guerra civil, donde la parte de la guerra civil, que es un periodo de la película, y también los escenarios, las cortas secuencias que transcurren en Brooklyn, y transcurren en París. El director de fotografía, el director de arte, todo el equipo que está en el vestuario, prácticamente todos los que están aquí en México, que viajarán a España, son mexicanos. La producción se hará allí, y estoy encantado, había hecho muchas películas con México, pero es la primera vez que vengo a rodar a México, hicimos una, la que inicia mi relación con México, que fue a Roto Gulli, que fue con Mónica, que fue su productor, pero era una película muy atípica, y se rodaba de una forma muy especial, esta es la primera experiencia como director rodando aquí, de acuerdo a mí, los estoy encantado, hay tres películas maravillosos, increíbles, muy concentrados, muy competitivos, con bien todo el trabajo, y luego el reparto, que ha sido muy complejo, muy complejo, porque había, por la naturaleza del proyecto, los personajes eran de muchas nacionalidades, había gente de Estados Unidos, había gente de España, había gente de la ciudad de Rusia, se me gustaba la gente de México, y conseguir este elenco, que ahora me rodea, ha sido todo un reto, y es espectacular, empezando por Hannah, que vivía en Londres, y creo que es la mejor opción, que puede haber para hacer la reloj, una persona que tiene una desensibilidad, a tiempo de tiempo dura, enamorada, con un destino bastante trágico, es un magnífico Trosti, como podéis comprobar, está en la piel, totalmente metido en la piel de Trosti, Brontis, a quien descubrí aquí en Monsa, y en México, y que hace el papel de Otto, el secretario, uno de los pares secretarios, que es muy importante, porque es, bueno, no os voy a desvelar la rama, pero es importante, tiene una importancia especial, a su lado está Alexander, que es un norteamericano, que también tiene un papel importante, muy determinante, lo que sucedió aquí, el interpreta Sheldon, que si vais a la casa de Trosti, veréis que hay una placa recordándolo, y Frances, ella es Natalia, es una actriz que descubrí, hace muchos años, en una película que me gustó mucho, y que me hizo mucha ilusión, de pronto reencontrarla, y que vaya a ser ella, es el personaje de Natalia, la mujer de Trosti, que también tiene un papel importante en la trama, a Pocho, que ya conocéis mucho mejor que yo, también es un descubrimiento para mí, aparte de que es un excelente actor, que tiene hasta un cierto parecido, con el Ramón Mercader, que nos ha llegado, las imágenes que nos han llegado, que se ha juntamente volcado en su trabajo, y que ha conseguido algo, que ha conseguido algo realmente muy importante, que aunque no lo parezca, es importantísimo, y es conseguir hablar sin acento mexicano, porque él hace interpretado en español, y hay unas partes que hablan castellano, yo creo que es una, va a ser un maravilloso, un maravilloso Ramón. Alejandro Calva, que también lo conocéis muy bien, él hace Siqueiros, el poneto de Inpetu, el Inpetu que tenía que tener, este personaje un poco enloquecido, un poco mesiánico, y genial al mismo tiempo, y es que en lo que vamos a hablar aquí, él hizo un atentado, pues nosotros siempre está matando, acompañado de 20 personas, y yo se entró en la casa de todos los títulos, y yo creo que, pues yo he hablado ya mucho, creo que sería lo ideal, es pasarle la palabra, mientras. Pues yo no sé, Claudia, si sería un tema de preguntas o respuestas, o pedirle a algunos de nuestros personajes, les platiquen de cómo se sienten, y pedirle a Emo, que nos traduzcan, algunas de las intervenciones, de Hanna, de Henry, de Quiricene, si quieren decir algo, estaría increíble. Hanna, ¿Puedo hacer un poco de preguntas, para decir algo? Gracias por estar aquí, gracias por venir. Es un gran crédito a México, que le trajeron a Trotsky, a este país, y le dieron muchos años extra, que probablemente no hubiera tenido. Hay que darle un gran crédito a México, por haber traído a Trotsky, y haberle dado muchos más años de vida, de los que hubiera podido tener sido esa posibilidad. Excuse me, si no hablo en español. Es un equipo extraordinario de gente. Creo que Trotsky's life, trae a gente de todo el alrededor del mundo, a un lugar común. Pero aún a la fecha, México es el magnate, en hacer este film, de la producción de mexicanos española, para hacer que todos, se vean de nuevo a su vida, a México, y a esta historia muy maravillosa. México es el magnate, que atrae a toda la gente, para contar esta historia de Trotsky, y a toda esta gente alrededor de Trotsky, siendo esta historia de historia. And finally, I'm very pleased to be here with this. y para terminar, estoy very, muy preso de estar aquí, cumpliendo esta montaña. Es todo, gracias. Yo le pediría a Bronco y a la gente, que se les quita el justo. Lo que más es el placer de... ... ... ... Es un placer que me mandaste a ver, a placer, la propuesta a lo que llegó a mi parecer, que hubo estado avanzado en la historia. Nos conocimos muy rápidamente, yo el guion, y el consejo del guion, absolutamente más fácil. A pesar de que ya se sabe el final de la historia, porque es un hecho histórico, el guion, y además como si estás en el filmando, se siente inmediatamente en la filmación, el guion te agarra, estás en un suspenso, sabes qué va a pasar, pero es como la realidad griega. Entonces el retrato de cómo funcionaba la política internacional en aquellos años, en que el mismo sufriría, el mismo sufriría, en el mismo tiempo Esperanza interrumpió. Entonces, no sé, en tanto que es que detalle, no te puedo decir, pero el retrato que actuó en la participación de este proyecto es muy rápidamente. Gracias. 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 a Antonio, a Mónica, a todo el equipo de esfuerzo que están haciendo, porque en verdad es un gran esfuerzo unir todas estas piezas para que les haya un placer ir a cabo. Voy a hacer eco de lo que hice antes, es un gran placer compartir y conocer con diferentes actores y agradecer a Antonio también la historia, la pluma, el ojo, la profesora, la maestra de otra vez, es su misión. Gracias. Muchísimas gracias. Justo que yo no tengo que ir a la escuela, pero estoy muy feliz de estar aquí. Y es muy emocionante que la película esté en tres idiomas, inglés, español y francés, y con un ensamble de actores que vienen de todo el mundo. Y creo que es muy emocionante y es un escritor maravilloso. Es muy emocionante y es un extraordinario de lo que yo. Y estoy muy emocionante de estar trabajando con Antonio. Estoy absolutamente entusiasmado en trabajar con Antonio. Alejandro. Creo que todo el mundo ha agradecido a usted en la prensa y ha agradecido al destino por haber sido consultado en este tipo de trabajo. Pero quisiera hablar un poco de la responsabilidad de hacer un personaje histórico que además es conocido de todos los otros ciudadanos que son paisanos. Y es como una gran responsabilidad porque implica dejar plasmado algo de la personalidad de David Álvaro Siqueiros. Yo estuve como leyendo acerca de su vida, acerca de los biógrafos de Siqueiros, pero creo que nadie tan específico o alguien que me haya develado tanto de la personalidad de Siqueiros como Julio Scherer García, extraordinario pero periodista que tiene un libro maravilloso que se llama La Pielidad Extraña, que es exacto porque a través de anécdotas de su personalidad entiendes quién era Siqueiros. Y es un personaje muy complejo, muy apasionado y muy apasionante de hacer, de hacer, de hacer, de hacer. Entonces, soy además de entusiasmado con el episodio y con la historia que vamos a contar, con la caracterización de este personaje, es genial y entrañable. Muchas gracias. No sé si quieran hacer alguna pregunta o hacernos alguna foto del mundo. Adelante de la mesa. Adelante de la mesa. Adelante de la mesa. Es un poco el caminar del personaje, es un poco la transición que va teniendo Ramón de estar en la trinchera, en la nación española, y tener una idea bastante clara de cuáles son sus ideales, y cómo poco a poco venía a México y de repente integrarse a todo este séquito que rodea a Trotsky, y pues empieza a cambiar su forma de pensar y parecer. Entonces creo que eso es un poco de lo que va a la historia. Este caminar de este personaje, cómo poco a poco se va transformando, va cambiando. Creo que todos conocemos muy bien, por gran parte, sin embargo, vuelvo a lo mismo, porque la visión que tuvo Antonio y la pruma que tuvo Antonio para poder desarrollar esta historia, es bastante interesante, vuelvo a lo mismo, es decir, no hubiera continuado poder encarnar a este personaje, que es bastante clara, es sumamente clara, tanto en la parte de Ramón, que es bastante reflejo, pero nada, eso. Ya, y para Harry y Hannah, ¿saben qué es el trato del proyecto como tal? Han trabajado en polvo, han trabajado en series exitosas por medio del mundo, ¿qué sabían de Trotsky y qué es el trato del proyecto como tal? ¿De pronto venir a México y dejar parte de lo que han logrado? Gracias, Henry. ¿Qué te ha hecho ver el proyecto interesante para ti, un intento que ya habéis estado en polvo y lo que ha hecho que has llegado a México para hacer esto? Es todo su culpa. Es muy bueno, pero espero que la película sea mejor. y luego el director, y poco a poco, me hizo claro que este script es un thriller, una historia de amor, es una historia que piensas que lo conoces, pero tiene un nuevo insight en esa historia. Está completamente metida en Trotsky y que lo vuelve completamente interesante. Y luego viene a conocer a tus colegas y descubrir a las personas pintando con los mismos pinceles. Y luego descubrir a nuestros colegas que son gente, como pintores pintando con el mismo tipo de pinceles. Mi colega fue el Instituto de Trotsky. Ana podrá colaborar. No, estoy de acuerdo con Henry, que es una historia increíble. Muy bellamente escrita por Antonio. No tengo ningún pensamiento acerca de Hollywood contra Inglaterra o México. Es acerca de los proyectos. Y trabajar con gente talentosa. Y tener la oportunidad aparte de venir a México fue una licencia adicional. Me gusta muchísimo. que diferencia es entrecrimar lo que ha climado y una producción mexicana. Seguimos tiempo. ¿Cuál diferencia es entrecrimar en otras partes del mundo y en México? Es más tibio. Es más agradable. Es más cálido. Es más cálido. Es más cálido. Montezuma es revenge. La revenganza de Montezuma también. La revenganza de Montezuma es diferente. 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 La revenganza de Montezuma. La revenganza de Montezuma es diferente. Y erlebt lo que su ambición es muy fuerte. La revenganza de Montezuma es diferente. Buenas tardes, con respecto al tiempo de filmación, ¿cuánto lo van a realizar? Y con respecto a la delegación Coyoacán, aparte de esta locación, ¿cuánto lo van a facilitar? Son nueve semanas de rodaje, como decía Antonio, siete en México, dos en España, y pues estamos en la Ciudad de México, en Coyoacán, estamos en esta locación, ya estuvimos en la calle de Vallarta, estuvimos en la calle de Areca, y estaremos en los alrededores, pero hemos estado en Xochimilco, en la carretera México-Huastepec, vamos a estar en el Zócalo de la Ciudad de México, o sea, vamos a recrear muchos espacios de la Ciudad de México. Y, como decía Antonio, en Barcelona se recrea el frente de la Guerra Civil, París, Nueva York. Y, bueno, pues, la idea es que se faciliten todos los espacios que soliciten las películas, en especial yo quisiera decir que las películas mexicanas siempre es complicado hacerlo, se requiere reunir muchos recursos, muchos talentos, y justamente lo que se vende en las autoridades, y en este caso la condición de filmaciones, y en el caso de la delegación, que tienen una coordinación ocupada, poder facilitar que puedan filmar de manera mostrada. ¿De alguna manera el guión tiene que ver con la moneda de un hombre que no va a buscar discriminar? Tiene que ver en la temática. Yo ya estaba en marcha, y había la primera versión de Sánchez de la novela, que es parte de la moneda. Tiene todas las coincidencias históricas, porque está hablando de lo mismo, de lo que vimos, de las mismas fuentes, de los biógrafos, de los testimonios que hay, pero no tiene, sigue, aparte del tema histórico, sigue caminando diferentes. Antonio, de este lado, me gustaría que ampliáramos un poco la información sobre cómo hiciste la elección del cárcel. Nos vemos ahorita, y es impresionante el parecido de todo esto, pero bueno, como dices, tienen de lugares muy diferentes, y para elegirlos, en el caso de Fana, en el caso de Concha, en el caso de Alejandro, debe haber sido muy complicado, y obviamente en el caso de Trotsky. ¿Cómo fue este proceso en realidad? Pues ha sido complejo. Había responsables de casting aquí en México, en Italia Beristain, en España, en Los Ángeles, y desde Los Ángeles una delegación que tenía en Londres. Entonces fuimos avanzando en paralelo, ellos hacían, a partir del guión, ellos hacían propuestas en diferentes lugares, yo venía a México, iba a ir haciendo como una ruta, y entonces ibas fijando los actores que creías convenientes. No fue fácil, o sea, vimos a mucha gente, y lo que sí que tengo que decir es que una vez llegado a este momento que ya estamos rodando, creo que tengo el mejor casting que podría tener, tanto por la capacidad, la brillantez, como actores, como en algunos casos el ensamble este físico que pudo ser, con lo que debió de ser los personajes reales, y luego una vez trabajar con ellos, de verdad hay un ambiente increíble, la gente está muy integrada, muy motivada, nos creemos todos el proyecto, y no sé quién ha dicho que pintamos todos con el mismo pincel, eso también es importante, todos estamos intentando hacer la misma película.